Ahora sí, nos encontramos en algún lugar de los 1850 kilómetros cuadrados que tiene este desierto. O sea, literal, todo lo que nos rodea es pura arena del desierto, pero ¡qué preciosidad! Estamos listos para una experiencia que yo creo que nunca vamos a olvidar en todas nuestras vidas. Sí, ¿les parece algo diferente? Todo el atuendo que tengo se los voy a enseñar cuando ya voy a estar fuera del coche para que lo vean bien. Donde nos vamos a ir hoy es al desierto, al mero, mero desierto que nada más se ven puras dunas. ¡Oh, wow! Ahora, ya pueden ver muy bien mi atuendo de hoy. ¿Qué les parece? Combino aquí con el desierto, casi ni me ven. Esa es la idea, de hecho esa era la idea para mí, para que esté combinada con el desierto y que sea como un camaleón que me pueda camuflear. Y ahora, no, no hayamos llegado aún a nuestro destino. Esta es nada más una parada rápida para decirles que sí. Oficialmente ya nos encontramos en el desierto árabe. Sí, pero aún no hemos llegado a las dunas realmente espectaculares. Aunque sí, ya estamos comenzando a ver dunas de un color como yo diría como entre blanco y amarillo. Pero, esperen, esto sí está bonito. Pero lo que se viene es espectacular. Así que, vámonos, casi calor. Y esta es oficialmente la última parada que vamos a hacer antes realmente de meternos al desierto. Que allí va a ser como en modo sobreviviencia. Por eso necesitamos muchas aguas, snacks y comida para poder sobrevivir a todo eso. O sea, no sé ni qué decir de que estoy tan emocionada. Es que, miren, o sea. Es precioso este lugar, o sea. Y aún no hemos llegado. No hemos llegado y yo ya estoy encantada. A ver, voy a subir un poquito. Uf, pero el calor está. Y el ruido que escuchan es porque lo que hay que hacer primero es quitar la presión de las ruedas del coche para que después lo que va a pasar es irnos con el coche en las dunas. Estoy muy feliz en este momento. Porque por fin se me hizo llegar al desierto. Y además no a cualquiera. Es el desierto árabe. De aquí tenemos la dirección solo para el sol. Porque estamos cruzanando hasta el sur. Así que, en el medio del desierto, vamos a estar aquí, porque no podemos cruzar hoy. Así que el sol se va a llegar al oasis. Y vamos a pasar la noche allí. Y mañana mañana, vamos a cruzar. Siempre hay que mantenerlo en mi lado izquierdo. Muy cerca. De vez en la derecha, de vez en la derecha. El sol. Sí, el sol. Porque el GPS no tiene nada que funcionar aquí. Oh, wow. Solo el GPS está aquí. Sí. Oh, eso es... Wow. Porque las ruedas se cambiaron. Y, tú sabes, no podemos mantenerlo en la forma correcta y siempre. Tenemos que cambiarlo. Que loco. Y probablemente la cámara va a estar así muy arriba y muy abajo. Porque, pues, estamos bajando o subiendo una duna. Justo en este momento vimos como una granja de camellos. Y les dije que les voy a investigar muy bien cuáles son los camellos y cuáles son los dromedarios. Los camellos son los que tienen dos jorobadas y los dromedarios que nada más tienen una joroba. Oh, el coche está de algún lado porque me cuesta ver la puerta. ¿Qué es esto? Ahora sí, nos encontramos en algún lugar de los 1850 kilómetros cuadrados que tiene este desierto. O sea, literal, todo lo que nos rodea es pura arena del desierto. Pero, qué preciosidad. Y todo lo que vieron hacia unos momentos era todo del interior del coche. Pero ahora van a verlo todo de fuera. Y ya se fue nuestro guía. Dijo que nos va a dejar aquí unos días. Y mi preferencia. creo que prefiero verlo desde fuera del coche que desde dentro la verdad pero sí, es muy bonito y yo creo que al menos una vez en la vida sí hay que hacer wow, sí que son experiencias que una vez al menos una vez en la vida hay que hacerlo pero ya podemos tomarlo con Carlos por favor en este momento no sé realmente si estoy sudando por el calor que hace afuera o por el miedo que tengo todo el vídeo de hoy es wow y esperen ahorita estamos en medio de un oasis y además lo que vamos a hacer hoy porque aún no les he dicho es que nos vamos a dormir aquí en medio del desierto así que bienvenidos primero a ver me voy a quitar los tenis y ahora si me siento como una beduina y dirán que es eso son la gente árabe que vive en el desierto y si estoy en medio de un desierto así que efectivamente soy una beduina pero escuchen la tranquilidad que existe aquí bueno excepto que el señor que vive aquí te está hablando en árabe y no entiendo nada pero nada y el señor tampoco habla inglés así que no sé cómo nos vamos a entender pero todo bien y feliz por aquí o sea realmente el señor está muy feliz y me contagia su felicidad la verdad así que para recibirnos nos ha hecho un té negro no creo que este dijo que es sin azúcar y esto con azúcar o algo así ya no me acuerdo ellos toman muy caliente así que a ver si no me quemó mi lengua no eso está muy caliente me acerco mis labios y digo no 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 o sea mejor mes por unos segundos la verdad no 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 tengo nada Y ya que llega la noche, empieza con una fogata, o bueno, más bien dicho, aquí va a ser la cena. Estoy poniendo aceite en las manos. Y aquí, martan. Res, jarra de res. Y entonces, puedes mantenerlo. Y para la cena, andamos aquí con la carne de res. Haciendo unas formas que son complicadas de hacer. Ya me han explicado cómo y tengo que hacerlo con una mano. Entonces, con dos manos diría yo que me sale fácil. Pero con una, está complicado. Y es mi propia versión de kebab. Primero, el ruido que están escuchando es que, a ver, estamos en medio del desierto. Y si realmente necesitas electricidad, pues ese ruido es una solución. Bueno, normalmente el ruido, pero me entienden todo el mecanismo para que realmente tengas electricidad en medio del desierto. Ahora, estamos listos para cenar. Aquí tenemos pan. Yo la llamaría panpita, pero ellos dijeron que se llama pan para ellos. Aquí tenemos kebab, que es con carne de res. Y aquí tenemos pollo asado. Más verduras y seguro esto es hummus, por ejemplo. Y más cositas ricas. Así que, a comer. Y el té. Esto es curioso, comer el arroz con los dedos ya es otro nivel, eh. Siento. Hummus. Hummus. Chilakine. Hummus. Thank you. Very good. ¿Te refieres? Yeah. No, no. Esto es chavarba. Try, if you like it. Me da de todo para degustar. Y la verdad, yo no entro todo. Hummus. Esto. Muy rico. Todo esto es muy rico, pero imagínense. Yo nunca voy a comer esto, o sea, ni en una semana creo que lo acabo. Pero igual, es una comida para un ejército, yo siento. Y escuchen el silencio que existe en el desierto. Es impresionante, la verdad. Miren. Aquí tenemos una fogata. Para estar calientitos. Y donde realmente vamos a dormir, porque aún no les he dicho, es que tenemos dos opciones. Una es, aquí hay una alfombra que casi ni se ve, se camuflea con unas alfombra, con una almohada. O sea, esas almohadas están tan pesadas, porque si los quiero jalar, llega con todo. O sea, yo creo que mínimo tiene 10 kilogramos esto. No sé si es de arena hecha o de lo que es, pero es la almohada más pesada que he tocado en toda mi vida. O la opción 2 que tenemos para dormir es... Una casa de campaña. Sí, creo que... Miren, yo creo que sí, al principio vamos a estar aquí viendo las estrellas y así, muy romántico el asunto. Pero ya que se va a poner más frío al rato, yo creo que ya oficialmente vamos a ocupar la casa de campaña. Pero miren, ¿qué tal? Nos vemos mañana tempranito, que para ustedes va a ser en unos segundos. Y les digo, ¿qué tal es realmente dormir en medio del desierto? Porque a ver, se escuchan ruidos. Y no sé de qué son esos ruidos, no sé si es algo bueno o malo, o no sé si es un animal, no sé. Pero mañana en la mañana les digo, ¿qué tal es dormir en medio del desierto? ¡Buenos días! A ver, aquí estamos en nuestra casa de campaña. Así me he dormido prácticamente. Inclusive me puse pantalón, porque sí está así en medio del desierto, pero en la noche sí está fresco. Escuchen mi garganta, sí está fresco. La verdad, es impactante porque te despiertas y tienes esta vista. Y además, en la noche podíamos ver las estrellas por aquí. Sí, le hemos pasado bien. Allí está el gallo despertándonos desde como desde las 5 de la mañana. Ahora son las 7 de la mañana. Y escuchamos animalitos por doquier. Y a veces hacíamos así, en caso que de algo sirviera. No sé si sirvió de algo, pero al menos ya no se escuchaban. Así que, estamos bien, todo bien. Ahora sí, hay que cambiarnos. Y ya empezará el día. El señor es la persona más feliz de todo el mundo que he visto. Siempre andan sonriendo. A ver, son las 7 de la mañana. O sea, hay que estar un poco como serios, ¿no? Porque, pues, hace sueño. Pero el señor no. Es siempre feliz. Ahora sí, podemos admirar mejor la vista que nos rodea. Y creo que aquí falta una pregunta esencial. A ver, Dana, ¿dónde se va al baño? Estás en medio del desierto. Prácticamente no vive nadie aquí, menos el señor que ya han conocido. Así que, tienes el desierto para ti. Tú escoges dónde. Detrás de esa palmera o encima de la duna. Allí tienes la libertad de escoger el lugar que tú quieres. Así que, bueno, nos vamos a despedir justo en este momento. Porque lo que sigue del día de hoy va a ser en otro video. Prácticamente para que este video no se quede muy largo. Así que, espero que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.